En esta emisión les contamos el calvario que deben atravesar los pobladores de corregimientos de Buenaventura para obtener atención. La falta de hospitales es una de las causas centrales del paro cívico. Luego de un recorrido de una hora en lancha, esta mujer de 81 años permaneció cerca de tres horas así, en una camilla, protegiéndose del sol bajo el techo de esta bomba de gasolina a la espera de una ambulancia. Su hija Lady Moreno Gamboa lamentó que su madre tuviera que padecer condiciones tan indignas y narró la travesía que tuvieron que vivir para que su madre recibiera atención médica. En el día de hoy venimos con la urgencia de mi mamá que desde el día de ayer ha estado mala con una hemorragia interna, ya que en Juanchaco no tenemos un hospital, tenemos un centro de salud, que mejor dicho estamos en unas condiciones precarias donde hay un médico rural, pero en estos casos es una urgencia que allá no se puede atender porque ya se le sale del alcance de los médicos. Lady, también líder comunitaria de Juanchaco, asegura que como su madre, los pobladores de ladrilleros y la barra viven toda una odisea para acceder a la atención en salud. Casos de alta complejidad y hasta mujeres en trabajo de parto deben trasladarse durante horas en lancha para luego movilizarse por tierra hasta el agua, o en los casos más graves hasta Cali, porque Buenaventura no cuenta con un hospital de tercer nivel. Es muy importante nosotros al menos tener un hospital, o sea no un hospital, sino un centro de salud bien dotado para la comunidad de Juanchaco, Ladrillero, la barra y sus zonas aledañas, porque ya cuando se presenta una urgencia a nosotros les queda demasiado difícil, porque ya para nadie es un secreto una hora en lancha, no conseguimos lancha, entonces cuando hay por ejemplo madres en trabajo de parto. Por eso el llamado de los habitantes del Pacífico colombiano, que ni siquiera cuentan con personal médico ni puestos de salud. Este es el llamado que nosotros le hacemos al gobierno nacional, que por favor se ponga la mano en el corazón y miren nuestras comunidades, que realmente nosotros necesitamos un centro de salud bien dotado, al menos con un médico de planta donde tengamos laboratorio y todo eso, porque realmente en estos momentos estamos súper, mejor dicho, no desde ahora, sino desde antes venimos padeciendo. La precaria atención en salud es uno de los principales llamados que hacen los habitantes de Buenaventura y zonas aledañas, ya que la falta de medicamentos, personal profesional y puntos de atención está colocando en riesgo la vida de miles de habitantes de esta zona del país.